La región triqui de Oaxaca está permanentemente en guerra, los niños crecen protegiéndose de las balas y muchos de ellos incluso disparándolas, descalzos, así huyen los pequeños de la violencia. Pero también descalzos llegaron a lo más alto, lograron notoriedad y reconocimiento con su habilidad en el básquetbol, con sus ansias de sobresalir. Los gigantes descalzos de la montaña sorprendieron a muchos, con su peculiar estilo de juego, vencieron a todos los equipos que se les ponía enfrente, en un deporte que se juega con las manos, en esta historia los protagonistas fueron los pies. Pero no estaban solos, sus entrenadores los formaron y los educaron con una visión de ganadores. Ahora nuevamente son noticia internacional, pero no por sus hazañas, sino por una realidad que en Oaxaca al fin los alcanzó. A Rigoberto Martínez Sandoval, uno de los entrenadores de los niños, le quitaron la vida en el municipio de Putla, Villa de Guerrero. Tenía 34 años y la violencia le arrebató sus sueños y los de muchos niños. En un estado como Oaxaca, en donde según su gobernador Salomón Jara Cruz es de los más seguros del país, está prohibido sobresalir. Aquí, hacer realidad los sueños se paga con la vida.